Ah, se activa la carta, ¿y cómo se activa la carta? La carta. No, directamente en la selección así, ya tienes acumulada. A ver qué dicen. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿A pasarlo bien, dices? Ay, Ben. Mira que eres poco, Ben. Venga a descansar. No te preocupes por esta gente. Eh, Vanessa, ¿cómo te va con Ben? No te preocupes por nosotros, pillamos suministros y nos largamos. Hola, guapo. Puto César ahí con el personaje del... Del The Last of Us ahí, hablando. Matongo. Uf. Ya tengo mi arma y mi arma con mira, chaval. Tema por culo el pajar. Dios, estos mapas no me gustan nada, tío. Me dice dónde hay monedas, tío. No sé por qué. Es la hostia, me dice dónde hay monedas, tío. Qué maravilla lo de que me avise dónde hay monedas, ¿no? Por bols. Ah, César Bessana ha recogido pollas, joder. ¿No hay zombies ahora o qué? Eh, va, el paso ya por la granada, tío. Si está en cuenta. Cuidado con esto, ¿eh? Volví a con los zombies de la pared. Vale, un botín que siguiendo luego lo necesito. Coño, ¿cómo subes? Estoy arriba contigo, ¿eh? Eh, hay una aquí a la derecha. Estoy escuchando. ¿Dónde está, tío? Mira, le está ahí el cabrón. ¿Tú hay mazo niebla en este mapa o soy yo? Hay mucha niebla. Uf. Tío, hace mazo niebla en este mapa, tío. Eso es. Qué odio mazo. Eh, más munición de esta. A ver, más cajitas aquí. A ver. Uh, abre la cajita. Oh, sí. Oh, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me revientan tú, no, gente. Buah, voy a coger el AK esto, tío. ¿Dónde vas, chaval? Hay que ir a matarle al matón de los cojones. Joder, el matón de los huevos. Vaya hostias pega, joder. ¿Ese matón es invencible o qué? Ya empezamos. Pero vamos a ver. Puto Bob Walker, ¿quieres dejar de levantarme y matar malos? Es que es tonto. El puto Bob Walker es más tonto que mis pelotas, joder. Pero vamos a ver, tío. ¿Mapa imposible ya o qué? Pero ¿por qué hay tantos pajeros, joder? No entiendo. ¿Me queréis dejar en paz? Joder. Joder. Yo creo que no han hecho nada, yo creo, eh. No, no hacen nada, tío. Nada más que revivirme y dejarme que muera. Pero, tío. Dios, yo voy a morir ya, tío. Mira, otro más, tío. ¿Otro pajero? Y viene a por mí solamente. Madre, me va a subir en la ambulancia. Esto lo que hay aquí. ¿Y me estás aquí arriba? ¿Quién está, tío? Ah, joder. Revivivete. No te mueras, joder. Eres nuestra esperanza, joder. A ver. Uy, chaval. La que salía en un momento, macho. ¿Me vais a dejar coger la metralleta que iba a coger? Gracias. Ahora, ¿dónde está la metralleta que iba a coger, macho? No, yo quiero la metralladora. Esa, joder. Este es mi arma, joder. Gracias. ¿Es por aquí? Dios, Dios. Dios mío, chaval. ¿Qué más? ¿Es que es zombie ahí ahí? Las pistolas revientan, aunque no lo parezca, ¿eh? Las hijas de puta. Mira, matan a los zombies. Algunos zombies los matan de un tiro. Sí, sí, si la puta es bien. Tío, las putas pistolas revientan. Joder, vas a esto follado, macho. A pasarnos antes del mapa. Sí, eso es verdad. Tienes razón ahí. Esa es verdad. Porque los boss no hacen nada. Hacen lo mismo que yo en la vida, tío. Tío, hay que rescatar a ese gilipollas, tío. Joder. Tú matas a un mismo. Que yo voy a por el tonto ese. También lo he notado. Vamos a finalizar los bosses, tío. De hecho, soy yo. Ahora mismo. Hostia, otro trofeo, macho. Me están hinchando a trofeos. Te han dado uno, tío. Justia. Hay un gordo ahí, ¿no? Me han matado, tío. Lo jodas. ¿Tío gordo? ¿Dónde está? Yo voy a morir, que flipas, eh. Tío, puto boss. ¿Hacen algo? ¿Dónde estás, tío? Tienes que ser un bot tú, ¿no? No. Sí, eres evangelio ahora. ¿O no? ¿No has muerto al final? Sí, he muerto. Pero me he cogido un bot. Madre mía, tío. Es increíble. ¡Uh, chaval! Cuidado con este arma, eh. ¿Hay otro gordo? ¿Qué es esto? Hostia. Un boss. Un... Un boss. Una vieja pone. Hostia, chaval. Uf. Es verdad. Se llama vieja. Madre, chaval. Madre mía, esta escopeta, chaval. Esta escopeta, madre mía. Madre mía, esta escopeta. Madre mía, esta escopeta, 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 madre mía, de aquí. Mira, está el Pajas ahí, ¿eh? Están roncando, tío. Son yo de vacaciones. Qué guapa. Qué guapa la escopeta esta que tengo. ¿En serio, tío? ¿Y esos ronquidos, tío? ¿Quién ronca, tío? ¿Quién ronca, tío? Esto de ahí, que está en la pared. ¿Este? ¿Y qué hace ahí, tío? Madre mía, qué bueno, tío, lo de los ronquidos. Te persigue uno, tú. Ya no. Hay un matón por ahí. Joder. Me va a reventar el matón. Le he reventado yo ahí al antes, menos mal. Ah, joder, vaya Pajas. O puede llevar esta copeta y la otra. Qué guapo. Ah, joder, salís ardiendo todos, joder. ¿Para dónde es, joder? Por aquí. Qué guapa esta copeta, tío. Cómo suena, tío. Un gordo, seguro. Cae ahí. Me atrocea ahí, tío. No vayamos a saco, quedamos abajo. Es que si no vienen más, tío. No suena mi acopeta, eh. Que sigo... Si me dejan correr algún día, claro. Hay que tapar las mierdas estas, tío. ¿Dónde estáis? Joder, tío. Estoy muerto, tío. Tío, pero... ¿Nadie viene a por mí o qué? Voy. Ah. La has quitando a por del medio. Joder, quítala. ¿Y esas campanas a qué vienen? Hay que tapar las ventanas, ¿vale? ¿Qué ventanas? ¿Las de la iglesia? Sí. Joder, mal. Joder. Es imposible, coño. Mira, coño. Es que la tenía que poner en esa esquina. Mira, coño. Dejadme en baja, a ver. Hay que tapar tú. Cócete ahí en la madera. Pero soy tonto. O sea, he reforzado la madera y la he roto. El paja se mete en esta... Uf, menos mal. Menos mal, chaval. Se ha quedado pillado ahí, tío. Menos mal. Mira, mira, mira. Me ha aplastado ahí. Hostias. Se ha quedado pillado a una, tío. El chaval te está liando. Aquí es parda, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Madre chaval. Faltan... Ventanas todavía, ¿no? Falta esta ventana, joder. Esta de aquí, ya está. Esta, la que estoy yo. ¡Ostras, chaval! Tío, la están rompiendo, tío. Claro que la están rompiendo. Uf. Madre mía, chaval. Qué sufrimiento. Por fin, tío. Madre mía. Qué paliza nos han dado. Ha estado bien, pero joder. Tío.